¡Somos el teléfono de Vídeo Youtubers! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es Provenido! ¡Hola Provenido! Se entiende por niño a todos los seres humanos desde que nacen hasta los 18 años de edad. Hola, hola. Hola, hola. Chicos, ¿ustedes saben qué son las Naciones Unidas? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Hola! ¿Quién? ¡Yo! ¿Qué son las Naciones Unidas? Son presidentes que se unen en una reunión y crearon los derechos de los niños. ¿De los niños? No sé, si un adulto te pega, no puede... ¡A misión! Sí, sí, a misión. ¡Ah! ¿Y qué es la UNICEF? UNICEF es un grupo de personas... Un grupo de personas que crearon los derechos del niño. Los presidentes se juntan, los presidentes se juntan... ¡Eso lo crearon los presidentes! Los presidentes se juntan y hacen como la reunión... Los UNICEF son un grupo de personas que creen... que... que hacen... que crean la nueva... que hacen los derechos del niño. Yo soy el guapo del video. Oye... ¿Y ustedes se saben algunos derechos? ¡Sí! Derecho a la educación gratis... Derecho a... Derecho a... Derecho a... Derecho a estudiar... Derecho a la educación... Derecho a la educación gratis... Derecho a la educación gratis... y también a opinar... Derecho a un nombre y a una nacionalidad... Utiliza... ¡Checo! ¡Chicos! Este video... va a ser presentado... en un campeonato de fútbol con unos niños. ¿Le quieren mandar un saludo? ¡iphala! ¡ Twitter! ¡Yo voy a participar! ¡Yo voy a participar! ¡Heriles Sprechereb dok! ¡Me están víctuos! ¡Que les va a participar! ¡Que les vaya a participar tu cuerpo! ¡Que les vaya... ¡que le vaya sumbrложa... ¡No lleguen! Estás secuestrado. Ahora estás bajo nuestro control. ¡Esta ahí! ¡Esta! ¡Esta! ¡Suéltelo! Porque todo niño tiene derecho a no ser secuestrados. ¡Tiene normas! Todo niño tiene derecho a un hombre y nacionalidad. Todo niño tiene derecho a un hombre y nacionalidad. ¡Todo niño tiene derecho a vivir! ¡Revive! ¡Vamos! ¡Lo salvé! Oye, ¿le vendemos las drogas de la bici? ¿Sí? ¿La vamos? ¡Oye! ¡Oye, cabros! ¿Para aquí? ¿Ya has cogido? ¡Ehhh! ¡Ehh! 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 ¡Meins! 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 ¡Matáis! ¡Ya estoy enfermao! ¡Yo estoy enfermao! ¡Y debe enfermo! ¡Serte al alma! ¡Serte al alma! ¡Se me mató! ¡Se me mató! ¡Lo ven! Todo niño tiene derecho a ser protegido de drogas peligrosas. Todo niño tiene derecho a tener una vida privada Por ejemplo, nadie puede leer tus conversaciones de WhatsApp ¡Vamos! 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 ¡Chau! ¡El pájaro se despide! Y recuerden, los derechos del cine son importantes Y que les vaya bien en el partido Y no les pongan por la teletón 1 y 2 en septiembre ¡El abraz se despide! ¡Es verdad! ¡XX! ¡Eren se despide! ¡Hola! ¡Que diga chao! ¡Chao! ¡Adiós, patritos! ¡Vamos! ¡Adiós, patrón! ¡No! ¡Vamos! ¡Adiós, patrón! ¡Adiós, patrón! ¡No! Gracias.